La Catedral de Notre-Dame es una catedral de culto católico romano, sede del Archidiócesis de París. Se empezó su edificación en el año 1163 y se terminó en el año 1345. Dedicada a la Virgen María, Madre de Jesucristo, se sitúa en una pequeña isla de la Cité, rodeada por las aguas del río Sena. Es uno de los monumentos más populares de la capital francesa. Notre-Dame toma claras influencias del nuevo estilo que había surgido unos años antes con la Basílica de Saint-Denis, también en París, célebre por ser la primera que se en el estilo gótico. En 1182, el coro ya prestaba servicios religiosos y durante la transición entre los siglos se concluyó la nave. Al inicio del siglo XIII arrancan las obras de la fachada oeste con sus dos torres, extendiéndose a mediados del mismo siglo. Los brazos del transepto, de orientación norte-sur, fueron edificados más tarde. Durante el siglo XIII se levantan simultáneamente otras catedrales a su alrededor en un estilo más avanzado dentro del gótico. La Catedral de Chartres, la Catedral de Reims y la Catedral de Amiens. Notre-Dame fue finalizada en 1345. No obstante, posteriormente se llevaron a cabo diversos trabajos de restauración y modificación. El más notable de ellos fue realizado por Violet Ledoux. La fachada occidental es la fachada principal y la de mayor monumentalidad. Presenta tres niveles. Dos torres de 69 metros flanquean la fachada. En Notre-Dame se han celebrado importantes acontecimientos, entre los que cabría destacar la coronación de Napoleón Bonaparte, la beatificación de Juana de Arco y la coronación de Enrique VI de Inglaterra.